no amigos pues como ya lo vieron en el título vamos a montar por fin el nano gambario para los que no están al tanto o somos en el canal este este es un nano marino de lomas con su zoom pero yo lo voy a modificar para hacer un gambario espero que me quede bueno vengo llegando de morelos la buen se las buen señor más o menos algo de lo que compré compré carbón activo compré este unos canutillos estos canutillos este es una nueva marca pero viene súper súper poroso el canutillo o sea esta misión súper buenos y 100 pesos me costó compré dos fibras para retener la suciedad compré un filtro voy yo sé que no lo necesita por su zoom pero se lo voy a adaptar y ojalá y quede chingón compré su termostato compré un poco de piedra para hacer acaskeping compré pegamento para pegar el musgo y compré tesontle molido y estas gambas y me las gané allá afuera de morelos en un sorteo que hizo un chavo de un canal no recuerdo su canal y me el boleto que estaba 15 pesos y compré tres boletos bueno amigos pues ya tengo todo listo ya la ve el tesontle este aquí tesontle tesontle el carbón lo eche en esta mallita ya está igual el carbón listo este vamos a empezar por por el zoom vamos a empezar a armar el zoom y ya luego de ahí nos vamos a ir más a más para este para armar el acaskeping adelante pero me quede es la primera vez que hago acaskeping y pues dejen su like ya saben que si dejan su ley llega más personas esto y ya yo puedo seguir haciendo más vídeos más contenido pero sea de su gracia este vídeo y pues vamos a empezar miren como pueden ver aquí tengo canutillos ciclados esos los tenía en mi otra pecera los tenía en mi otra pecera y ya los bajé y pues bueno miren mi idea de este acuario es este miren ese es su zoom que tiene este es el zoom aquí está su zoom tiene tres espacios muy amplios la verdad y pues vamos a empezar a llenar los vamos a empezar a llenar el medio este vamos a echar un poco de canutillo primero y luego de ahí le vamos a poner una malla una este fibra porque retenga suciedad después de su fibra le ponemos el carbón después de su carbón ponemos más fibra para que retenga toda toda la suciedad que tenga y le vamos a poner un poco más de canutillo nada más para que asiento tenemos muchos canutillos de sobras de sobras y por eso no hay que escatimar no hay que escatimar luego aquí lo siguiente miren este es el filtro yo estaba pensado ponerlo así que de un lado jale agua o sea el otro lado lo voy a hacer con un cuchillo una pequeña adaptación al filtro que un lado jale agua y del otro la gire y pues creo que así va a ser y aquí va a ser así va a ser aquí lo voy a hacer no lo puedo tener aquí no hay tanto problema no si lo voy a tener que hacer una abertura y ahorita vamos a seguir bueno vamos a seguir con el con el zoom vamos a poner más canutillo la verdad es que todos estos canutillos los compré para esta pecera los compré para esta pecera a lo mejor son muchos pero yo los compré para esta pecera los fueron todos los canutillos tenemos un poco de filtrante en materia de filtrante vale pues así es como quedó el zoom como pueden ver por aquí va a empezar a llenar el agua el acuario por esta rendición les voy a explicar más o menos cómo funciona el zoom para los que no saben por aquí va a entrar el agua por estas dos rendijas ya que se empieza a llenar se va a llenar este tope ya que llegue aquí va a empezar a arrojarlo en esta para para dentro de aquí ya que baje el agua aquí esa agua empieza a subir por este lado y después regresa al acuario va a pasar por todo es lo que hace va a ser lo siguiente entra tope baja por abajo sube y sale filtrada por lo cual vamos a tener una excelente filtración en el acuario vale pues voy a poner una toma vamos a seguir con el acuascaping vamos vamos a ver qué tal me sale y pues vamos a darle con el acuascaping bueno amigos pues seguimos con el acuascaping a ver qué tal me queda la verdad soy nuevo con esto pero bueno les comento miren compre ya previamente un pegamento para pegar ese musgo y pues vamos a ver qué tal me queda bueno que va con el acuascaping bueno suave 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, están allá al fondo, no se alcanzan a ver, pero bueno, están al fondo las otras dos, están acá atrás. Así quedó. Gracias por ver el video. Es el de los guppies y de las otras gambas. El de los guppies y de los guppies y de los guppies. La verdad, yo me lo imaginé así, pues déjenme su me gusta, sus comentarios, qué opinan y pues gracias por ver los videos, ¿vale? Y pues así fue el resultado final de este montaje.